Descubre cada día cómo los objetos que nos rodean pueden enseñarnos a vivir la vida cristiana. Esto es Completamente al Azar, un devocional para jóvenes. Hola amigos, hoy quiero hablarles de la Panty Medias. Esta reflexión se inspira en el siguiente versículo de Job 24.15. El ojo del adúltero está aguardando la noche, diciendo no me verá nadie, y esconde su rostro. Un día, hace varios años, estaba sentada en el sillón de mis padres, mirando videos caseros de cuando yo era pequeña. Vi a la bebé Michelle intentando gatear, vi a mi león de peluche preferido, pero entonces vi una escena que no reconocí. Tres personas con las cabezas cubiertas con Panty Medias estaban de pie frente a la cámara de video. Hola, dijo uno de los individuos disfrazados. Hola a todos, dijo otro. Luego de escuchar con atención las voces, me di cuenta de que eran mi tía Kerry y mis primos Sarah y Joshua. Aparentemente se habían puesto medias de nylon en la cabeza y habían grabado una película en su sala de estar. Puede que nunca sepa cómo esa grabación terminó entre nuestros videos caseros. Afortunadamente, nunca tuve pesadillas por causa de ese video sorpresivo. La tía Kerry no fue la primera persona en probar este truco de las medias de nylon. Ladrones y personas armadas siempre usan algo en la cabeza para que las cámaras de seguridad no los identifiquen. Pero no importa cuánto se disfrace el rostro de una persona, no pueden esconder sus acciones de Dios. Dios ve todo lo que hacemos. Esto no puede sonar muy alentador al comienzo, pero realmente es una buena noticia. Piénsalo, no tenemos que preocuparnos de lo que pensará Dios si le confesamos nuestros errores. Él ya lo sabe y sabe cómo ayudarnos. Si has intentado esconderte de Dios, quítate la panta y media de la cabeza. Dios lo sabe todo y puedes confiarle tu verdadero yo. Escuchaste en Radio Nuevo Tiempo completamente al azar. Un devocional para jóvenes en la voz de la psicóloga Michelle Charrie. Sigue escuchando la voz de la esperanza.